La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué hacer ante la Palabra de Dios? Simplemente obedecerla. Y eso es el tema en la reflexión de este momento. La obediencia a la Palabra de Dios. Cuando uno lee las Sagradas Escrituras, cuando Dios habla, lo que Dios espera, tanto en el Antiguo Testamento como en Nuevo, es la respuesta del pueblo. Y todo tiene que ser en obediencia. El Catecismo de nuestra Iglesia Católica, en el numeral 2653, dice lo siguiente. La Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Recuerden que a la Escritura, que a la lectura de la Sagrada Escritura, debe de acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues, a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Frase de San Ambrosio. A Dios hablamos. A Dios hablamos cuando oramos. A Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Hablar de obediencia a la palabra de Dios es hablar de una de las virtudes fundamentales en la vida cristiana, la obediencia. ¿Por qué ocurren conflictos en la Iglesia? Por desobediencia. ¿Por qué un obispo tiene que luchar y tiene que tomar decisiones que a veces no le agradan a más de algún sacerdote? Y este sacerdote se revela por desobediencia. Eso pasa en la familia también, porque obedecer, ese sentido de obediencia, parte del aprender a escuchar. Esa obediencia parte del corazón, del someterme. Pues, imagínese usted que uno de los textos lindísimos que a mí me gusta compartir ante este sentido de obediencia a la palabra de Dios es lo que dice el Evangelio de San Lucas por boca de la Virgen María. María Lucas pone este texto lindísimo que solamente voy a leer un versículo. Lucas capítulo 1, versículo 38. Mira cómo la madre es el modelo de obediencia a la palabra. Ya el ángel le ha hablado, le ha revelado todo lo que Dios quiere hacer en ella y a través de ella. Y esta mujer, ante la palabra, ante el anuncio, simplemente dice algo. San Lucas capítulo 1, versículo 38. Y María respondió, O sea, María no dio un gran discurso. María no hizo pregunta alguna. Simplemente, María dice que se haga en mí según tu palabra. Yo creo que cuando nosotros nos acercamos a la palabra, Dios se acerca a hablarnos a nuestra vida. Lo que el Señor espera de nosotros es una respuesta ante ese anuncio que Él nos da. Y la respuesta es un sí o un no. Es obediencia o desobediencia. Y lo que el Señor más le agrada es la obediencia. Hágase en mí. Hágase en mí. Yo creo que como cristianos católicos que somos, estamos llamados a vivir en el hágase. Hágase tu palabra. Esta palabra. Si la palabra me invita a amar, pues Señor, hágase. Dame la fuerza. Dame el discernimiento para poder amar a esta persona que de veras me ha herido, me ha afectado, me ha ofendido. Pero dame la gracia de amar, de amarla, de amarla. Dame la gracia de perdonar, de servir. Dame la gracia de fortalecerme para vivir en santidad. Ya no más en este vicio. Ya no más en esta adicción. Entonces, María no fue obligada a dar una respuesta. Ella voluntariamente da esa respuesta del, hagas en mí según tu palabra, según lo que tú me has dicho. Porque creo en esa palabra. Porque esa palabra que me has anunciado no es cualquier palabra. Es palabra de Dios y yo la acojo. Esa actitud de María la necesitamos nosotros en nuestra vida. No es simplemente leer por leer, escuchar por escuchar un mensaje. No, 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 no. Es llegar al punto final de asumir esa palabra en obediencia. En obediencia. Por eso, por eso, cada uno de nosotros necesitamos pasar un poco esta reflexión de nuestra vida, de cómo vivimos nuestra vida, de cómo nos mostramos ante los demás, de cómo nos conducimos a la luz de la palabra, a la luz de la palabra. Miren lo que el Papa Francisco en el 2021 dijo algo muy lindo. Dice, queridos amigos, la familia está viva si está unida en la oración. La familia es fuerte si redescubre la palabra de Dios y el valor providencial de todas sus promesas. La familia es generosa y construye la historia si permanece abierta a la vida, si no discrimina y sirve a los más débiles y necesitados, si no deja de ofrecer al mundo el pan de la caridad y el vino de la fraternidad. Papá Francisco, o sea, la familia necesita, y cuando habla de familia no solamente es el vínculo consanguíneo, la familia espiritual necesitamos, dice aquí, dice el Papa, que la familia es más fuerte cuando redescubre la palabra de Dios y el valor providencial de todas sus promesas. O sea, ¿por qué María llega a decir, hagas en mí según tu palabra? Porque ella está convencida, ella está convencida que Dios quien le ha hablado, y ella asume de manera concreta el llamado del Señor. Por eso, cada uno de nosotros necesitamos revisar un poco nuestra vida ante la palabra. Ahora, ¿qué tan obediente soy a esta palabra? Si la palabra me invita a amar, ¿por qué? ¿Por qué no estoy amando? ¿Por qué estoy odiando? ¿Por qué rechazo a esta persona? ¿Por qué condeno a esta persona? ¿Por qué critico a esta persona? ¿Por qué le juzgo? ¿Por qué le descarto? Cuando Dios no me descarta a mí, cuando Dios no me odia, sino que me ama. Entonces, vivimos en ese mundo interior entre la vida de gracia y la vida de pecado, entre lo espiritual y lo carnal. En la medida que vamos obedeciendo la palabra de Dios, va generándose en nosotros un espíritu de docilidad, influenciado por el Espíritu Santo, animado por el Espíritu Santo, y ya vamos dejando esas actitudes carnales, esas situaciones. Por ejemplo, si tú estás sirviendo en la iglesia, en cualquier ministerio, eres sacerdote, religiosa, laico, ¿cuál es tu mayor motivación? ¿Cuál es esa motivación? A la luz de la palabra. ¿Cuál es tu mayor motivación? Tú podrás decir, no, pues el reino de Dios, pues vivir en santidad. Pero, ¿tu día a día es congruente con tu motivación? No es que organicemos esa jornada porque ahí podemos hacer dinero. O sea, ¿la motivación es el dinero? No, pero que a mí me interesa estar en este ministerio de la iglesia, en esta parroquia, porque ahí hay gente de influencia. O sea, esa es tu intención. Entonces, verifiquemos un poco. ¿Cuál es la intención de la Virgen María de decir, hágase en mí según tu palabra? ¿Cuál es la intención de la Virgen María de obedecer? No era recibir aplausos, honores eclesiásticos. No, no, no. Era simplemente recibir y dar a Cristo. Es ese sentido verdadero, el obediencia. No es cuánto vamos a ganar por esto. No. Hagamos una jornada para... Porque, mire, de ahí entonces vamos a ganarnos... No, 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 no. Es evangelizar. Es anunciar. Lo demás, lo demás es secundario. Pero si tú organizas eventos para lucrarte a ti, ese no es el sentido correcto. El sentido correcto es, vamos a organizar una jornada, un concierto, lo que usted le quiera llamarle, no con la finalidad de obtener dinero, sino con la finalidad de evangelizar, de hacer conciencia. Por ejemplo, que queremos remodelar el templo. Ok, muy bien. Vamos a hacer una jornada para remodelar el templo. La finalidad es, de este templo que está siendo remodelado, anunciamos la buena nueva. Anunciamos a Jesucristo. Y para ello, entonces, necesitamos recaudar dinero. Pero la finalidad, primero, es crear conciencia en la comunidad, un sentido de pertenencia. Somos iglesia, somos comunidad. Cristo es el centro. Entonces, caminar en obediencia es esto. Es eso. O sea, me someto a la palabra de Dios, antepongo mis intereses, por sobre mis intereses están los intereses del Señor. Eso es obediencia a la palabra de Dios. Es morir a nosotros mismos. Es acrecentar el reino de Dios, no nuestro reino. No. Que te ponen a hacer algo en iglesia. Obediencia. Obediencia. Que te mandan para tal lado. Obediencia. Obediencia. Pero no busquemos, no busquemos pretender caminar en la fe como los fariseos. Con un nivel de hipocresía tan grande que el pueblo sabía que eran un atajo de hipócritas. La obediencia nos lleva a una vida testimonial. La obediencia nos lleva a una vida transparente. La obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos del 21 al 25. Santiago, capítulo 1, versículos del 21 al 25. Por eso, dice Santiago, rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se mira en el espejo, pero apenas se mira, se iba y se olvida de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, éste será dichoso al practicarla. Santiago, capítulo 1, versículos 21 al 25. Rechacen la impureza y los excesos del mal. Reciban con sencillez. ¿Qué vamos a recibir con sencillez? Lo que hizo la Virgen María. Recibir con sencillez la palabra que el ángel le anunciaba. Reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes. Y dice que tiene poder para salvarlos, no poder para condenarlos. Poder para salvarlos. Ese es el sentido. La obediencia ante la palabra de Dios tiene el propósito redentor, el propósito salvador. Por eso yo siempre digo, mira, ante la palabra de Dios debemos de tener una actitud pascual. Sí, una actitud pascual. Ante esta palabra, ante el anuncio de la palabra de Dios, mi actitud debe de ser pascual. ¿Qué significa esto? Ver el paso de Dios. Lo que Dios me está diciendo. Lo que el Señor me está mostrando. Lo que el Señor me está diciendo. Entonces, ese paso de Dios. Debo de tener una actitud pascual. Señor, ¿qué me quieres decir? Por ejemplo, actitud pascual la de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estoy atento. Estoy atento a tu voz. Estoy interesado. La Virgen María tiene una actitud pascual, una actitud de pasar de esta vida a una vida en una profunda obediencia a Dios. Esa es la actitud pascual ante la palabra. Por eso estamos llamados a poner por obra lo que dice la palabra. Poner por obra lo que dice la palabra es morir a nosotros mismos. No es buscar mi reino. No. No. Es buscar el reino de Dios, no el mío. No es hacer de la obra de Dios un medio para obtener riqueza. Un medio para alimentar mi ego. Un medio para sobresalir. Absurdo. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. El que quiera ser el primero que se haga el último. No he venido a ser servido, sino a servir. Obediencia a la palabra. Pero como somos carnales, muchas veces el tema de la fe lo manipulamos. Para nuestra conveniencia. No para la conveniencia del reino. Por eso la obediencia, la palabra de Dios, es un camino de muerte. De muerte a nosotros mismos. De morir a nosotros mismos. Porque somos idólatras. Somos idólatras. El ídolo del dinero. El ídolo del poder. Mi ego. O sea. La obediencia es como dice la Virgen. Yo soy la esclava del Señor. Ese nivel. La obediencia nos lleva al nivel de esclavitud. En el Señor. De ser capaces de decir desde la palabra de Dios como San Pablo. Ya no vivo. Yo es Cristo quien vive en mí. Lo demás lo tengo por basura. Pero a ti te gusta la basura del ego. Quizás de los honores eclesiásticos. De las riquezas que puedes ir obteniendo a razón del lugar que ocupas dentro de la iglesia. Quizás. ¿Para qué? ¿Para qué? Por eso Santiago nos hace ver. No se conformen con oír la palabra. Pues se engañarían a sí mismos. Y pone el ejemplo muy simpático de aquella persona que se para frente al espejo. Se ve. Luego se aparta. Y ya se olvidó de cómo era. Es que cuando uno camina en obediencia a la palabra de Dios. Esa obediencia te da libertad. Esa obediencia te da esa libertad moral. Te da esa libertad de caminar con la frente en alto. ¿Usted cree que María anduvo escondiéndose? Que María andaba siempre apenada, avergonzada de ser la madre de Jesucristo. No. Ella iba donde iba su hijo. Mi padre y mi madre son aquellos que guardan la palabra. Mi padre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos. Son aquellos que guardan y ponen en práctica la palabra. No estaba recusando a la Virgen. Estaba reconociendo públicamente ese sentido testimonial de su madre. Es lo mismo. ¿Qué dicen los que viven con nosotros? Los que se relacionan con nosotros en la familia, en el trabajo, en la iglesia. ¿Qué dirán de nuestra fe? ¿Qué dirán de nuestra conducta? ¿Qué dirán de lo que sale de nuestra boca? ¿Qué dirá de la manera como nos comportamos en relación con ellos y con ellas? ¿Qué dirán? Cuando uno busca obedecer la palabra de Dios, hay un anhelo grande de santidad. Se despierte ese sentido. Por eso la palabra de Dios, ante esta palabra de Dios, si queremos obedecerla, hay tres aspectos fundamentales. Primero, acoger la palabra. Eso es importante. Segundo, meditar la palabra. Y tercero, poner en práctica la palabra. Si tú lees todo el Evangelio de San Lucas, especialmente los versículos de la Anunciación, que vendría siendo del versículo 26 al 38. Toda esa experiencia de cómo el ángel le está anunciando. Ella acoge esta palabra. Ella medita esta palabra. Y de pronto la pone en práctica. ¿Y cómo la pone en práctica? Ese es el culmen. Hágase en mí según tu palabra. Entonces, ante la palabra, yo debo de acoger esta palabra. Ya no solamente me quedo en el oír. No, no, no. La acojo. La escruto. A través de la meditación. Y luego la pongo en práctica. Fíjate bien. Acoger la palabra. Tomando referencia a Santiago capítulo 1, versículo 21 al 25. Acoger la palabra cuando en la carta de Santiago dice el versículo 21, ¿no? Cuando dice, reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes. Recibir con sencillez. Por eso una persona soberbia, una persona autosuficiente, que se cree más que los demás, no recibe con sencillez la palabra. Recibe una parte de la palabra, lo que a esa persona le interesa. Pero no la plenitud de la palabra que lo va a llevar a la humildad, a la sencillez. Reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes. Aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Una persona sencilla. Me despojo. Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando un suelo santo. Me quito. Me quito. Esa es la actitud ante la palabra para obedecerla. Meditar la palabra. Versículo 25. Todo lo contrario. El que fija su atención en la ley perfecta. Acoger. El meditar la palabra. El que fija su atención. La persona que se mira en la palabra y que entiende que la palabra es un espejo, se mira, medita, reflexiona sus rasgos. Vemos en un espejo nuestro físico. Pero la palabra es el espejo de nuestro mundo interior. De nuestros conceptos, nuestros valores, antivalores, nuestras intenciones. Es la palabra. Es la palabra. La palabra la que nos va revelando realmente cómo somos, cómo estamos interiormente. Y ante ese meditar la palabra, pues, tengo que reconocer que hay cosas que debo de renunciar para caminar en obediencia. Porque, 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 si no aprendo a obedecer la palabra de Dios e impongo mi palabra por sobre la palabra de Dios, estoy viviendo en un proceso de autoengaño. Si yo antepongo el odio por sobre el amor, la indiferencia por sobre el servicio o sobre la generosidad, me estoy autoengañando. Si, puedo ir a la iglesia, si, puedes presidir la eucaristía tú como sacerdote. Pero si no te confrontas contigo mismo, si no dejas que esta palabra penetre en tu vida, vives en un mundo de mentira. Vives en un mundo de mentira. Por eso siempre hay que poner por obra la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos y hermanas, la obediencia a la palabra de Dios ha sido el tema en la reflexión de hoy. Haz un examen de conciencia. Escruta tu corazón. Pido al Señor que te bendiga, te ilumine y te renueve cada día. Bendiciones.